Bienvenidos a un montaje muy especial en este canal. Hoy vamos a montar el que va a ser mi PC Gaming. Te disfrute puro y duro. Y a ver, os cuento un poco porque ya veo que me vais a decir que tengo 40 PCs y para qué necesito otro, ¿no? Hace poco hice un vídeo sobre qué es lo que uso yo en mi día a día. En ese vídeo conté que tengo un PC en mi despacho, que es el que uso para trabajar. Tengo un portátil que lo uso cuando me apetece irme por ahí o cuando me voy de viaje o lo que sea. Y luego tengo la mesa, ¿vale? La mesa del setup de streaming que la uso para hacer los directos. Pero en mi casa, lo que es mi hogar, Home Sweet Home, no tengo ningún setup allí, ¿vale? No tengo ningún PC para echar unas partidas el domingo o mismamente para hacer streaming sin necesidad de tener que venir a la oficina. O sea, ahora cada vez que hago streaming tengo que venir aquí sí o sí. Desde casa es que no tengo nada, no tengo setup. El tema, o sea, esto es muy importante, el piso donde yo vivo, que lo alquilé hace un año o así, ¿vale? No es nada extravagante, pero bueno, yo cuando fui a ver ese piso, estaba visitando pisos, etcétera, etcétera. Y cuando vi ese, tenía una sala que es perfecta para hacer un setup gaming. Y yo cuando vi esa sala dije, shut up and take my money. O sea, directamente lo alquilé sin pensármelo. Y bueno, hace más de un año que estoy ahí y todavía no he hecho nada. O sea, literalmente esa sala está vacía. Y justo esto coincidió con que Corsair me propuso hacer un vídeo con su nuevo sistema de IQ. En concreto, una característica que están lanzando que es el Corsair Murales. Murales te permite integrar muchas cosas. Básicamente toda la fantasía gamer que os podáis imaginar, o sea, desde los LEDs del PC, los LEDs que tengas en la mesa, teclado ratón, Philips Hue, Nanoleaf. Tiene integración con programas tipo Wallpaper Engine y bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Así que sinceramente me gustó mucho la idea, pero no solo eso, sino que aquí hay más lore, ¿vale? Hay más lore. Veréis, hace dos o tres años Corsair me mandó un maletín con todos sus productos de refrigeración líquida que acababa de sacar al mercado. Aproveché la ocasión para montar mi PC personal con un poco todo lo que yo quería tener en mi PC Gaming. Porque muchas veces aquí en el canal yo monto PCs para que a vosotros os gusten. O sea, que os llamen la atención, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero aquel sí que fue un poco lo que yo quería. Y ese fue mi PC personal durante mucho tiempo. Incluso lo tuve en mi setup de casa cuando vivía en el piso de Barcelona y todas aquellas cosas que habéis visto en vídeos anteriores. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos con él. Así que me gusta mucho la idea de hacerme uno con la misma marca, mismo concepto, componentes similares. Y por último, también me gusta la idea de que sea Corsair la que lidere mi nuevo setup. Porque en concreto el teclado K70 de Corsair fue un teclado que me encantó desde siempre. Recuerdo que hace unos 10 años, antes de empezar en YouTube, 10 o algo por el estilo, cuando recién salió el K70 RGB, pues me lo compré. Casi no llego a fin de mes por culpa de ese teclado. Y bueno, ahí fue cuando abrí la caja de Pandora. O sea, fue la primera de un montón de compras que me llevaron hasta donde estoy hoy en día. Y bueno, aparte de eso tenía la Corsair C70, que me la monté básicamente con un PC para jugar al Battlefield, que ni siquiera lo pagué de golpe. O sea, pedí un préstamo en el banco para poder pagarlo y tardé como un año. Así que bueno, cuando Corsair me propuso este proyecto de Murales, pues lo vi muy claro. Quería hacer un setup de Corsair, tributo, no solo a mi último setup, que visteis en vídeo aquí en el canal, sino a mi setup original. Así que también, probablemente, habrá un teclado Corsair, como vais a ver en este vídeo. Ok, para el setup busco algo limpio, sobrio, que fuera impresionante, pero al mismo tiempo que transmita limpieza y simplicidad. Uno de los PCs, en ese sentido, más bonitos que hemos montado en el canal, por eso, fue el de Exocer, que el interior es muy visible, se ve ahí todo el hardware, pero es completamente blanco. Y quedó impresionante. Hasta pintamos la placa base para que encajara con el esquema de colores. Y el resultado me sorprendió muchísimo. Así que quiero algo así para mí. Y sobre todo el concepto de este PC será la luz, ¿no? Evidentemente, porque tenemos Murales y tenemos todo el sistema de luces. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a ver ese montaje. Primero que nada, me decanté por el último chasis que ha sacado Corsair. Normalmente, nosotros solemos montar chasis de este estilo en el canal, porque combinan una cierta elegancia, con buena calidad de construcción. Y con este estilo de chasis, pues al final te puedes montar tanto un PC minimalista como uno lleno de color y detalles. Y no te va a fallar. Pero Corsair sacó este nuevo diseño, que la verdad no es algo demasiado extremado, o sea, no es algo súper extravagante ni revolucionario, pero sí que se sale un poco de la línea, ¿no? De los típicos chasis cuadrados. Pero hay algunas cosas que no me terminan de gustar para el montaje de hoy, así que las voy a modificar. Y creo que el PC va a ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta es la versión en blanco, y primero que nada tenemos este aro en el frontal de color gris mate, que, como os dije antes, pues es uno de esos elementos que no me encantan. Pero tampoco me gusta mucho la rejilla antipolvo del frontal, que está muy bien porque no permite que el polvo entre en el ordenador, pero a mí me parece un poco mosquitera. Está chula, pero se puede mejorar. Así que, bueno, esto lo veremos ahora a lo largo del vídeo. Vamos a hablar un poco del hardware. La placa, aquí sí que quería algo distinto. Asus ahora tiene esta Z790 Apex en blanco, que está brutal. Tal, sinceramente, la elegí por el color, ¿vale? No os voy a mentir. Pero también tiene algo bastante especial, que me va a dar alguna que otra hora de diversión, porque al final a mí también me gusta hacer overclocking y trastear con mi ordenador. Así que, bueno, estamos hablando de una placa que está full enfocada en overclocking. ¿Por qué digo que está enfocada en overclocking? Bueno, pues primero que nada por el VRM, que es esta parte de aquí arriba de la placa, que es la que le da el voltaje al procesador, pues produce un voltaje muy estable, con muy pocos picos y pocas variaciones en general. Cuando tienes una placa que es muy exacta en sus voltajes, puedes hilar muchísimo más fino y puedes bajar un poco más los voltajes, estando tranquilo de que no va a haber esas variaciones. Si quieres entender mejor cómo funciona todo esto, te dejo dos vídeos muy interesantes de este canal. Uno sobre cómo funciona el overclocking y otro sobre cómo funciona el VRM. Ahí lo vas a entender todo mucho mejor. Pero bueno, al final son pequeños ajustes, pequeñas cositas que para el 99% de las personas van a hacer muy poca diferencia, pero bueno, a mí, la verdad, me divierte este tipo de cosas y me lo voy a pasar bien. Y como está pensada para overclocking, también tiene mucho énfasis en la parte de la RAM. Y por eso mismo, otra cosa que han hecho en esta placa es usar solo dos módulos de RAM en lugar de cuatro. La placa solo tiene dos slots. La RAM que vamos a usar en este ordenador no podría ser otra que 64 GB de DDR5 Dominator Platinum de Corsair a 6800 MHz. Ya sabéis, para mi bebé lo mejor. Y aún así la voy a apretar, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Y bueno, como en esta placa sobra espacio porque solo tiene dos módulos de RAM, lo que han puesto es un módulo de expansión para dos unidades M.2 de almacenamiento, de un terabyte cada uno. Entonces, en lugar de poner los M.2 en el típico sitio donde los pondrías, ahí abajo, debajo de la gráfica y todo eso, pues nosotros los vamos a poner aquí arriba en la parte de la RAM. Aunque también podríamos ponerlos en la parte de abajo, como siempre, pero bueno, aquí mola. Seguramente los una entre ellos con un RAID 0. El RAID 0 es una configuración en la que dos discos escriben y leen al mismo tiempo. Y esto lo hacen repartiendo los datos. Mitad en un disco, mitad en el otro, mitad en un disco, mitad en el otro. Y eso se hace para que la velocidad de lectura y de escritura sea prácticamente el doble, porque estamos usando dos discos al mismo tiempo para escribir y leer. Es más, os digo una cosa, me gustaría hacer un directo tuneando este ordenador al máximo. Si os gustaría ver algo por el estilo, pues decidlo abajo en la descripción. Bueno, la descripción no, en los comentarios, mejor. La descripción como que no la podéis modificar. Por otra parte, vamos con el procesador. A falta de nada nuevo de momento, pondré mi viejo i9-13900K. Este es un procesador que tengo ya hace tiempo, así que bueno, pues lo ponemos. Así no tengo que comprar ninguno nuevo. Pero además, es que este año, en principio, Intel lanzaría un nuevo procesador. Todavía no sé nada al respecto. Así que bueno, si sacan uno nuevo y consigo uno de estos, posiblemente puedo hacer un upgrade, porque en principio no van a sacar una nueva placa base. O sea, el chipset va a ser el mismo. Pero bueno, eso es lo que se rumorea. Ya lo sabré seguramente, de hecho, la semana que viene. Espero no haberla cagado. Así como peculiaridad que le vamos a poner a este procesador, es este sistema de anclaje, que es una especie de marco de aluminio. Sustituye el sistema que tiene por defecto la placa base para fijar la CPU. Y lo hemos estado usando en algunos montajes en el pasado. En teoría, esto lo que hace es mejorar un poco la temperatura. ¿Por qué? Porque en lugar de anclar la CPU solo por dos puntos, pues hay todo un frame que la empuja de forma homogénea. Entonces, la chapita de arriba no se doblaría, no haría presión en el centro. Por lo cual, pues sería mejor. En nuestra experiencia, no hace mucha diferencia, ¿vale? Depende de la placa, imagino, de la situación, de cómo lo montes. Pero por lo que hemos visto nosotros, no hay mucha diferencia. Es muy pequeña. Pero bueno, ya que teníamos este kit, ¿por qué no ponerlo, no? Si nos da alguna mejora, pues coloquémoslo. En cuanto a ventiladores, tenemos una opción de levitación magnética bastante silenciosa. Y además, hemos mirado el tema de la presión estática para que los ventiladores sean buenos para la refrigeración líquida. Al principio, la idea que teníamos era de meter dos radiadores, pero al final no nos entraron. Porque, bueno, cosas de la vida, cosas que pasan. Tendríamos que haber estudiado un poquito mejor el proyecto, el chasis y todo eso. Pero bueno, de todos modos, con un radiador triple, el 13900K va a poder vivir tranquilo. Así que yo, por mi parte, contento. De todos modos, aprovecho para decir que Corsair ha sacado una nueva serie de componentes que tienen una forma muy distinta de funcionar. Una serie de ventiladores que se interconectan de forma magnética, que solo tienen un cable, que llevan tanto las luces como el movimiento de las aspas. De hecho, sacaron una líquida todo en uno, que prácticamente solo tiene un cable. Y este, sinceramente, creo que es el futuro de los PCs. O sea, con este sistema, el montaje hubiese sido muchísimo más fácil. Lástima que cuando empezamos este proyecto, pues todavía no habían sacado esto. Así que seguramente en Nail Live acabemos montando un PC con ese sistema. Pero en cualquier caso, os dejo un pequeño adelanto para que veáis de qué va la cosa. Mirad qué locura. O sea, no veis nada raro aquí. Yo veo algo que me parece bastante guay. Aquí no hay cables, gente. No hay ni un solo cable. O sea, la idea es que tú, a lo largo de todo tu PC, vas montando estos ventiladores. Estos ventiladores, ahora vais a ver cómo son, pero básicamente se conectan entre ellos. No tienen ningún tipo de cable, sino que un ventilador está en contacto con el otro. Y simplemente de esta manera, pues se pasan tanto la corriente como la luz. Otra cosa muy, muy, muy cool de esta build, que tenía ganas de probar, bastantes ganas, son las nuevas fuentes de 90 grados. Unas fuentes que tienen todos los cables en el lateral, en la parte de la izquierda. Por lo cual queda expuesto directamente hacia ti a la hora de montarlo. Esta idea es simplemente genial porque no tienes que conectar todos los cables antes de colocar la fuente de alimentación, ni meter la mano por agujeros incómodos. O sea, simplemente pones la fuente y te quedan en el lateral expuestos todos los conectores para que ahí empieces a conectar cables. Y esto sinceramente me parece una idea increíble. No sé cómo no existía antes, o sea, no sé cómo no se le ha ocurrido a nadie esto antes. Otra cosa que yo creo que tiene que ser el futuro de las builds y que todas las marcas tienen que empezar a hacerlo. Y aquí viene un trabajo bastante gordo de conectar cables y manejar cables, hibridar cables y esconder cables y cables y cables y cables. Pero el resultado final será espectacular. Aunque haya que dedicar algunas horas exclusivamente a esta parte, vale totalmente la pena. Es que el resultado final no solo es importante por fuera, sino que también la parte interior importa muchísimo. Si queréis saber si alguien realmente monta bien ordenadores, lo primero que tenéis que hacer es quitarle la tapa trasera al PC y ver qué hay ahí dentro. Depende de lo que os encontréis, pues podéis juzgar. La gráfica, como no podía ser de otra forma, es una RTX 4090 Strix en blanco. Completamente blanca. Ahora, para todo esto, vamos a montar, como no podía ser de otra manera, una refrigeración líquida custom. Ya sabéis que yo soy súper fan de las refrigeraciones líquidas. Todos los accesorios van a ser blancos, con el detalle de que los tubos serán en negro mate. ¡Gracias! 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 No voy a usar líquido de colores ni nada por el estilo. Hace tiempo que ya no los uso, porque al final del día te hacen la vida más fácil, ¿vale? O sea, si hiciéramos un PC pensado como para una feria, espectáculo, show máximo, como por ejemplo el PC de Minecraft, podemos poner un líquido, por ejemplo, de partículas o algo por el estilo, que queda increíble totalmente. Pero bueno, aquí lo que voy a buscar yo, sinceramente, es no hacerle mantenimiento a este PC en años. De hecho, el último que tuve de Corsair, nunca le hice mantenimiento. O sea, todavía sigue ahí y sigue funcionando. Y prácticamente, al final, después de tres años, creo que el otro día le cambiamos el líquido, pero vamos, que no hacía ni falta realmente. Ahora mismo lo está usando un editor para editar, por cierto. Porque es que, al final, aquí pasa mucho eso, ¿no? Que de repente entra un editor nuevo, entra una persona a trabajar y necesita un PC. Entonces, pues bueno, le he dado a un editor este PC de Corsair que tenía antes en mi antigua casa. Para los cables, hemos pedido a CableMod que nos fabrique unos blancos a medida. Las extensiones blancas se pueden conseguir fácilmente en Amazon. De hecho, Corsair tiene varias extensiones, o incluso directamente kits para sus fuentes de alimentación, que vienen con fundas, que son en blanco, etcétera. Pero bueno, en nuestro caso, yo quería encargarlos a CableMod para que fueran hechos a medida, del largo exacto. También tenemos el mítico nuevo cable PCI Express 5, que es el que se conoce como 12VHPWR, que es un cable jodido, sobre todo si lo montas tú haciendo el living. Nosotros hicimos uno para el PC de Ibai y es jodido de montar, porque tiene cables muy pequeños, tiene cosas bastante raras. Pero bueno, este nuevo formato lo puedes conseguir en Corsair en blanco, que va directo a la fuente. Pero ya os digo, o sea, yo quería mis cables hechos a medida para que fueran exactamente lo que necesitábamos. Así que muy amablemente, CableMod nos los ha fabricado y nos los ha enviado directamente a nuestras oficinas. Y lo hemos colocado en el PC, como no podía ser de otra manera, ¿no? Ahora hablemos del chasis. Hay dos cosas del chasis que no me gustaban del todo y pensaba que se podían mejorar. Primero la pieza gris mate del frontal. Está bien, pero yo creo que si fuese metálica, quedaría muchísimo mejor. Así que decidimos cromarla para darle un acabado metálico brillante. No es perfectamente espejo, ¿vale? No es un brillante esto que dices, me reflejo en él, sino que más bien es un cromado satinado y queda brutal. O sea, yo creo que ha sido una elección increíble. Le ha dado un giro total a la build. Y otro cambio que decidimos hacer fue la rejilla. En lugar de esta rejilla, estilo mosquitera, para filtrar el polvo y para que realmente la luz del ordenador, que es un poco el concepto de la build, resaltase, pues se me ocurrió hacer una serie de piezas para el frontal y la parte superior que estén hechas en plexiglas con efecto hielo. Esto sería el típico blanco semitransparente que también usamos en el PC de Ibai. Y bueno, como ya teníamos experiencia con esto, cortamos un plexiglas. Usamos también el típico patrón de agujeros que usa Corsair para sus chasis, básicamente para que siga entonando con el resto de la build, pero al mismo tiempo que pueda ventilar, ¿no? Porque si no tuviese agujeros, también quedaría muy guapo porque se vería como a través de la tapa se entreverían los LEDs de los ventiladores, pero el flujo de aire empeoraría muchísimo y eso no sería ideal. Así que fabricamos esta pieza y la integramos en el chasis. Que bueno, fue bastante fácil, ¿vale? Quitamos los filtros de polvo y la pegamos en el mismo marco que nos venía de serie y quedó perfecto. O sea, parece que esté hecho para que hagas eso. Y me diréis, pero ahora no tiene filtros de polvo, Nate. ¿Cómo vas a hacer, tío? ¿Se te va a llenar de polvo? Mirad, ninguno de mis PCs realmente se llena de polvo por dos motivos. Primero, porque los voy limpiando. Eso es un factor bastante interesante. Usando aire comprimido de forma regular. Cada dos por tres, pues hay que coger y hay que limpiar los PCs, ¿vale? O sea, aunque tenga un filtro de polvo, tienes que sacar el filtro de polvo y limpiarlo con aire comprimido. Cuando no tienes filtros, ¿qué pasa? Bueno, pues que le entra un poco de polvo dentro de los radiadores, dentro de las aletas de nuestro disipador, pero eso es muy fácil de quitar. Es un segundo con el aire comprimido. Literalmente tardas diez segundos en limpiar el ordenador y bueno, sí que es verdad que el filtro antipolvo te ayuda porque el polvo queda capturado directamente en esta pantalla, digamos, no en esta tela y simplemente tienes que limpiar el filtro, ¿no? Pero bueno, no siempre queda bien estéticamente, así que yo muchas veces prefiero no usarlo y bueno, limpiar el PC un poco más a fondo, pero tener una estética que sea la que yo estoy buscando antes que comprometerme con algo que es más funcional. Depende mucho del PC. En este caso es el mío, así que ya sabéis cómo dice el dicho. Pero hay un segundo punto aquí, hay un segundo punto muy importante, incluso más importante que el que acabo de decir y es que a la gente le encanta poner el PC en el suelo, ¿vale? Nosotros, por una parte, cuando montamos PCs, miramos que cada cablecito pase por donde tenga que pasar, que el montaje sea lo más estético posible y montamos ordenadores para que puedan ir encima de la mesa y lo puedas mirar cada día como un objeto decorativo o incluso una obra de arte si te pones así un poco poético. Dejarlo en el suelo no se siente bien, ¿no? Es como si te compras un bolso de diseñador y lo dejas en el suelo. Es raro, ¿verdad? Lo vas a colgar. Además, el PC en el suelo se llena de polvo porque en el suelo hay mucho polvo. Así que yo, mi consejo es que siempre dejéis el PC encima de la mesa, lo vais a tener más a mano, más accesible y mucho más limpio. Y por último, para poder rematar, otro accesorio súper interesante son estos triángulos de luz de Corsair que se interconectan entre ellos de forma magnética y dentro del chasis dan un efecto futurista y bastante distintivo. Está muy bien porque esto permite que una persona sin necesidad de hacer locuras ni modding ni montarse sus cosas ahí locas de taller en casa, comprando pequeños accesorios como este realmente le puede dar una estética única y distintiva a su PC. Además, está genial porque el concepto en general de la build son los triángulos, así que todo es armónico, todo queda con triangulitos, tanto los agujeros del chasis como los del frontal como estas piezas iluminadas. Así que, con todo esto hecho, solo nos queda instalar Windows y vamos a por ese setup. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, ya tenemos el PC terminado y estoy aquí testeándolo en el que va a ser el setup. Evidentemente, este setup es uno que hemos montado temporalmente en la oficina, todo esto luego me lo llevaré a mi casa, lo que pasa es que la sala, bueno, la tengo que acondicionar. No sé si le voy a poner a lo mejor un parquet, ni que sea un parquet de estos sencillitos que se pegan en el suelo, tendré que pintar las paredes, bueno, le falta bastante trabajo, así que de momento, ni que sea para el vídeo, para enseñaros cuál es la idea detrás de todo esto, pues lo he montado aquí en la oficina. Como podéis ver, he puesto algunos Nanoleafs, ¿vale? Todos estos luces que estáis viendo atrás en la pared son unos LEDs de Nanoleafs que me gustan bastante, se los he visto a mucha gente. A mí normalmente para lo que es el canal, ¿vale? Setups del canal, lo que sale en el canal y tal, me gusta hacer cosas originales que no haya visto en ningún sitio, pero para el setup gamer sí que me he tomado la licencia de coger unas cuantas ideas y estos LEDs me gustaron muchísimo, así que seguramente estén en la pared. Pero también voy a tener unos cuantos Philips Hue, de hecho paneles no solo del techo, que los voy a tener pues directamente como la luz principal de la habitación, sino que también varios foquitos en distintas partes, pero bueno, todavía queda bastante trabajo con eso. De momento os voy a hablar del setup que tengo aquí y de las piezas que quiero usar para cada cosa. Primero que nada, el ordenador. El ordenador ha quedado espectacular. Es blanco, es sobrio, especialmente me gusta mucho el acento de la pieza cromada del frontal, que si lo hubiésemos dejado como estaba, pues simplemente hubiese pasado desapercibida, pero así como está ahora cromada, pues refleja un poco todas las luces que hay en la habitación y eso mola bastante. También los paneles frontal y de la parte de arriba del PC. Me gusta mucho cómo quedó el efecto. No hay una diferencia muy grande, yo esperaba que quizás hubiese más diferencia respecto a cómo es el PC original, o sea, que le diese un toque un poco más distintivo, pero aún así tengo que decir que gana muchísimo respecto a lo que traía de serie, por lo menos en mi opinión, ¿vale? Como elemento distintivo también me gustaron mucho los triangulitos estos de Corsair, están muy bien en mi opinión y bueno, en general por mi parte cumple el objetivo porque es eso, es un montaje que es sencillo sin complicarse demasiado, bueno, teniendo en cuenta que hay una refrigeración líquida custom y más cosas, pero en cualquier caso sin complicarse demasiado, entre comillas, pero que al mismo tiempo transmite alta tecnología, última generación, espacio, futurismo y eso al final es un poco lo que estaba buscando, ¿no? Por otra parte, todas las luces que tenemos aquí en el PC se sincronizan absolutamente con todo lo que estáis viendo, ¿vale? Dentro del programa de iCue podemos añadir desde la placa base de Asus, el bloque de la líquida, la RAM, todo, absolutamente todo, estos pequeños palos de luz que he puesto aquí a los laterales, que uno de hecho tiene un soporte para auriculares que está genial pues para poner los auriculares ahí, eventuales Philips Hue que ahora mismo aquí no tengo ninguno e incluso el teclado, que este teclado que estáis viendo es el nuevo K65 Pro de Corsair que es un teclado óptico que bueno, aprovechando que todo era Corsair pues me lo compré para que vaya también a juego con las luces, no me gustaba mucho cómo venía de serie así que le he hecho algunas modificaciones, esto lo hicimos en directo en Nailive y lo subiremos al canal de Nailive también, así que podréis ver ahí también un poco mis impresiones sobre este teclado y bueno, las modificaciones que lo he hecho que ha mejorado muchísimo respecto a cómo viene de serie. También por aquí he puesto pues el ratón que me gustaría tener que es blanco, también tiene patrón de agujeritos que es nada más y nada menos que el Final Mouse. Este es el Phantom Pegasus, es un ratón que no se puede comprar ahora mismo porque es una tirada limitada y luego evidentemente el elemento que más llama la atención de todo el setup es el monitor. Este monitor, también lo vimos en Nailive, es de 43 pulgadas OLED 4K y la verdad para mí, para mi setup personal, por lo menos para jugar yo en mi casa, me gusta mucho tener estas pantallas gigantes porque van muy bien, tanto como si quieres trabajar, bueno, por lo menos a mí me gusta trabajar con estas mega pantallas, me gusta tener un monitor de entre 32 y 42 pulgadas como lo que estáis viendo aquí y bueno, como os comenté ya en muchos vídeos, a mí me gusta más este formato antes que un ultra wide, que es el típico ultra ancho como el de Samsung o mismamente pues otros como Corsair también que tiene uno que se pliega, a mí me gusta que sea también alto hacia arriba, ¿no? Y bueno, como este también estaría pensado como un setup de streaming cuando lo termine de montar y todo eso, también necesito un monitor secundario, entonces para monitor secundario lo que se me ha ocurrido ha sido poner este mini monitor en la parte de abajo que es un pequeño monitor que se puede usar como touchpad, tiene pantalla táctil y además tiene una representación de color brutal, o sea, va súper bien para todo lo que es creación de contenido y este también lo vimos en su momento en Night Live, bueno, al final son todo cosas que vamos viendo en Night Live, ahí vamos viendo los productos en el día a día. En cuanto a la alfombría, nada especial, de momento he puesto esta de Corsair que va bastante bien, para probarlo y tal, pues está bien y bueno, esta va a ser un poco la pinta que va a tener mi setup de casa, pero aún me queda trabajo, ¿no? para poder llegar a tener esto allí montado, básicamente porque tengo que terminar de arreglar la habitación antes de mover esto ahí. Y antes de irme, simplemente para que lo veáis, os voy a enseñar un poco cómo se configuran todas estas luces, que es la parte como más divertida del setup ahora mismo. Bueno, esto que estáis viendo ahora mismo es Wallpaper Engine, que también tiene integración con IQ y bueno, simplemente he puesto este fondo porque quedaba bastante cool, pero en cualquier caso, si nosotros, por ejemplo, abrimos IQ, aquí en IQ hay varias cosas interesantes, como por ejemplo que los elementos de Asus, como la placa base, nos los detecta para poder integrarlos dentro de todo el ecosistema de luces, incluido murals, y por ejemplo si te vas por aquí tienes la parte de murals en la cual tú puedes montar una especie de disposición como tú quieras, ¿vale? de todas las cosas que tienes y luego ponerles un fondo, que ese fondo puede ser un vídeo o una imagen y la idea sería que tu sistema de RGB represente esa imagen. Esto lo puedes hacer pues directamente para tu habitación entera, o sea, imagínate que yo tengo una sala gaming completa con luces en todas partes y hago un diseño especial para mi habitación y bueno, todas las luces representarían eso. Yo por ejemplo aquí tengo, estos son los LEDs de la pared que según en qué parte los ponga pues van a ir cambiando de luz, por ejemplo, los voy a poner aquí arriba. Luego tengo estas dos torretas de los laterales que si quisiera ponerlas tal y como están ahora pues más o menos estarían por aquí y por aquí. El teclado, por ejemplo, K65 Pro Mini lo pondría aquí en medio para que tenga los colores entre las dos barras. Y todo esto ya son los LEDs del PC que es una locura, hay un montón de LEDs. Tenemos las franjas de la derecha y la izquierda, tenemos, estas dos son las franjas del frontal, por ejemplo, que son las que tiene aquí en la parte delantera. Tenemos todos los ventiladores, aquí ya tendría que identificar cada uno dónde está puesto. Si los voy moviendo a ciertos colores en concreto y miro cuál es el que tiene ese color, pues más o menos los voy identificando, ¿no? En cualquier caso, ponle que ahora los pongo todos más o menos por aquí, ¿no? Luego tengo la bomba de Hydro X, los triangulitos y las tiras de LED de abajo. Incluso puedes hacerlo más pequeño, más grande para que pide más colores o menos colores, un poco lo que tú quieras en este sentido. Ahí está. La placa base de Asus y el bloque de la líquida, pero no solo el bloque de la líquida, sino que además aquí tenemos los sticks de RAM y esto pues sería todo el ordenador, ¿no? Entonces yo puedo mover esto que es el setup que de momento tengo estos elementos. Bueno, ya cuando tenga mi casa ya será el festival del color, ¿eh? Mi idea es montar el setup con tanto RGB como pueda. Y ahora pues le puedo poner, por ejemplo, este vídeo de aquí o este otro de aquí y todo mi setup representaría lo que tenemos ahí. Incluso puedo poner mis propias cosas, mis propios vídeos, como este que me bajé de internet o mismamente que sea reactivo a lo que hay en la pantalla. Por ejemplo, yo ahora mismo lo he puesto que reacciona a la pantalla y si yo tengo puesto este fondo de escritorio pues directamente mostraría eso, ¿no? O por ejemplo este de aquí. Y claro, esto también funciona pues con vídeos de YouTube, con videojuegos, con lo que tú quieras. Pero a mí una de las formas que más me gusta realmente es todo en blanco, ¿no? Porque al tener la torre en blanco y negro, el ratón en blanco y negro, el teclado en blanco y negro, un poco el esquema de colores será de toda la habitación será blanco y negro y bueno, luego a partir de ahí pues habrá modo diversión, para los videojuegos y todo eso, pero un poco por aquí va la cosa. Y bueno, la verdad estoy contento, me queda trabajo por delante, todavía no hemos terminado, pero de momento con lo que tenemos aquí estoy bastante satisfecho y la verdad que estaría bastante guay que en un directo dentro de poco veamos qué tan bien rinde este ordenador. así que nada, estábamos atentos porque os avisaré abajo en los comentarios, dejaré un comentario fijado donde diré cuándo y dónde haremos ese directo para, bueno, poner un poco a punto este ordenador, ver qué temperaturas tiene, cómo rinde, cuántos FPS saca y todo ese tipo de cosas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, este ha sido un vídeo así un poco vieja escuela, ¿no? Me da un poco de nostalgia esto de pues simplemente montar un PC Gamer, hablaros a cámara y contaros un poco cuál era la idea que tenía detrás. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te esté gustando cómo estaría dando mi setup. Si te ha gustado, ya sabéis, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.